Bueno, 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 chicas Bienvenidos a otro vídeo de GTA V Online ¿Os pensáis que me ha tocado este coche rosa? No, no, me ha tocado el autobús, gente Fantástico, estupendo y maravilloso Amigos, carrera de coches aleatorios Increíble el primer coche que me tocó, de verdad O sea, vaya suerte que tuve Mapa repetido, gente He subido dos vídeos y ya los mapas hay que repetirlo Porque ya no quedan más nuevos, tío, ojalá Rockstar meta más Porque está guapísimo este modo, eh, me encanta Está muy guapo, bueno Carrerita a siete vueltas, gente Pero las vueltas duran menos de un minuto, o sea Es muy rápida, ¿vale? Así que que sea lo que Dios quiera Esto es como un cara a cara, porque Nos vamos como encontrando de frente Este mapa está muy guapo Vale, vamos, vamos, voy a coger por la derecha, amigos Camión me tocó, eh, de momento vehículos Un poquito roñosos, encima Se me ha puesto el predeterminado de color Marrón, no pillé los turbos Vale, hay que pillar todos los turbos, eh, gente, los turbos esto te Te propulsan muchísimo Por cierto, gente, recordarás que estoy 24 horas en directo En Twitch Entréis a la hora que entréis en Twitch, siempre Estarán y repen directo Maratón y rep activados Gente Vale, un car, fantástico Que podía salir peor, ¿no? Mira, de ahí delante le tocó un Albany Russell, ¿eh? Madre mía, bro La idea es pillar siempre los turbos, gente De verdad Vale, el cochecito de Trevor Vamos, 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 vamos Vale, ya llevamos dos vueltas, ¿eh, gente? O sea, esto es muy rápido Son siete vueltas, pero muy rápidas Y tengo ganas de winear en el día de hoy, ¿eh? Uy, ese que le tocó Un vehicle un poquito trambólico Siempre O sea, ¿sabéis que siempre me asusta el camión de la basura en mi casa, tío? O sea, siempre todas las noches, tío El Mustang, mira, de color marrón Vaya mierda Todas las noches digo Hostia, ¿qué es eso? Y es el camión de la basura, tío A la uno de la mañana siempre hace un ruido horroroso, tío Vale, me tocó un coche muy mojonardo Vamos Vamos Dale, cuarta posición, gente Coche policial Ahí voy Vale, a este le tocó un coche un poquito El de mi abuelo, se podría decir, ¿eh? Dale, 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 manito La madre que me parió, tío La madre que me parió Oye, de verdad, esto es una broma, tío Me tocó una caja con ruedas, gente O sea, le falta el símbolo de Adidas a la caja esta Para que sea una caja de zapatos, ¿eh? Vamos Está tenso, ¿eh? Oye, amigos, por cierto He pensado una cosa para este modo O sea, para cambiar un poco Os gustaría que pusiera, en plan Último explota En plan, poner las partidas como muchas vueltas Para que no se acabe el mapa Pero ponerlo Último explota Como lo hacíamos anteriormente, ¿sabes? Y que haya la tensión de que el Último explota Y si te toca un vehículo de mierda Pues puedes explotar Eso molaría, ¿eh? Pero qué buena idea Vale, cuidado Que a este le tocó un rampón Voy a meterle por la izquierda, gente Creo que me va a tocar algo potente Vale Vale Oye, me vengo abajo Con el color marrón de los vehículos, ¿eh, gente? Me vengo muy, muy abajo Me parece bastante Oye, oye, oye Oye ¿Pero esto qué es, tío? Este es el típico coche, tío De los Gormiti, hermano Vale Primera posición, ¿eh, gente? Muy primero De verdad No sé, no sé cómo Pero estas carreras se me dan súper bien, ¿eh? Siempre acabo ganando O cerca de ganar, ¿eh? Nunca me quedo atrás O sea, siempre tengo buena suerte ¿Vale? Nueva vuelta rápida, gente Record personal Eso Vale Dos puntos de cada trece Cuatro vueltas de siete Gente, esto se acaba Gente, no, en serio, tío Esto Esto no Gente, no Es que me acaban de reventar la carrera, amigo O sea, es que me acaban de reventar la carrera, brother Madre mía, de verdad Bueno, calma, gente Calma Confiamos en que no vuelva a tocarme un tractor En lo que queda de carrera Y tengo que intentar remontarlo como sea Queda menos de la mitad de la carrera, gente Vale Izquierda, derecha Venga, va, izquierda Que sea lo que Dios quiera Vale, venga, bueno Un roquete, un roquete, un roquete Vamos No, no pillé el turbo Sois gilipollas Vamos 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 Le meto al roquet Ahí está ¿Qué tengo? Vale Un euros Me gusta Vale Octava posición, amigos Arcángel la maravilla en primera posición, ¿eh? Vale No está mal Hay que pillar todos los turbos, amigos Vale, esto no lo voy a pillar porque me va a comer el camión este No me apetece, la verdad Vale, motito Venga, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Vale Vale, está aquí delante el primero, ¿eh? Está aquí delante la gente Remonte No me lo puedo creer, tío Al menos esto no es tan lento como el tractor Esto es con un autobús turístico, hermano ¿Pero qué es esto, hermano? De verdad Encima Repleto de guiri, ¿sabes? Aumenta Aumenta Es autobús de full guiri Es que te lleve un autobús de esos, tío Digo, madre mía Ahí no hay nadie que Que hable mi idioma, bro Vamos A ver, es que está diseñado para eso, ¿no? O sea, para los turistas Ojo Vamos Vamos Vale, dale, dale Mira, chupo a este y a mí el mismo, ¿eh? Vale, buggy Vamos Gente, cuidado que esto se acaba, ¿eh? Cinco vueltas de siete Cuidado que esto se acaba Uy, 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 pelea Pelea aquí, mal rollo Por favor Vale, vale, vale Buen vehículo, buen vehículo No, no, no estoy pillando los turbos, gente Soy un gordo Soy un gordo, de verdad Vale Por favor Vale, vale Tengo miedo de que me toque un tractor Un corto a césped, amigos De verdad Vivo con ese miedo, ¿eh? Vivo con ese miedo continuo, hermano Vale, el kart El kart al menos gira rápido No, no, no Debo pillar los pianos Ahí está Venga, 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 venga Y aquí rápido tengo que pillar los turbos, ¿eh? Ahora Vale Madre mía Vehículo de mierda No, le tocó a Mirin Vale, Mirin es el primero Estranquilante Le tocó un de bestia Al menos le intento pillar el rebufo Vale Venga, venga Primera posición, gente Seis vueltas de siete Se puede venir Soy marroncito Como una caca diarreosa No, no, no El coche de mi abuelo No, no, no No, no Tendría que haberle chocado más Vale, vale Creo que el mío ahora corre más que el suyo Creo No estoy seguro No, ese turbo Ese turbo se puede coger, tío Ese turbo se puede coger Se me escapa, tío No, no Arcángel la maravilla, tío Madre mía Que me ha metido Arcángel la maravilla Vale, calma, calma, calma Está aquí delante primero, gente Última vuelta Estamos en la última vuelta Gente, tengo que pillar al de aquí delante Ya Vaya broma de tiparraco, ¿eh? Vaya broma Vaya broma, ¿eh, cabrón? Vaya broma, ¿eh, cabrón? Por favor, que le toque alguna mierda al tío de ahí delante Por Dios No me lo puedo creer, bro De verdad Le tocó uno más rápido No me lo puedo creer, bro ¿Qué tengo? No me lo puedo creer Vale, está ahí delante Este es el segundo Y ahí delante el primero, tío Voy a pillar los dos turbo, ¿eh? Voy a pillar los dos Y creo que gracias a pillar los dos Creo que puedo llegar a pillarlos, ¿eh, gente? Amigos Vale, le toco un turbo de mierda ¡Primera posición! ¡Sí! 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 Gente, la gané La gané No, no, no pillen los turbos ¡No pillen los turbos! ¡Quiero un rocket boltique! ¡Vamoso, tontito! Aprenda cómo la conducí Uf, gente Remontada histórica Le tocó una vuelta última Bueno, gente Otra carrerita Uy, esta la jugamos Hace poco, creo En el anterior vídeo, justamente, ¿no? Pero bueno, la jugamos de nuevo, gente Me tocó una fumeta de pinga Nada más empezar Fantástico Vale, son cinco vueltas, gente Pero son muy rápidas De un minutito más o menos Así que va a ser muy rápida la carrera Vamos allá, gente Hay que intentar ganar esto como sea Y que la derecha es la mejor Es que eso es más importante En nuestra vida Creo que derecha Me da la mejor impresión Madre mía Me tocó el coche de mi abuela Ay, de verdad, gente Madre mía Gente, madre mía Vale, me meto detrás de este Que al menos le pillo el rebufo Y así aumento la velocidad Gente, es que como te... Hostia, se bugueó al reaparecer ¿Qué había dicho, tío? Vale, hay que tener cuidado En esta curva Porque aquí te vuelca No, tengo lo del drift activado Tiene el... ¡Una polla con cebolla! A mí me están... A mí me están... A mí me están grabando, eh, gente O sea, se me ha puesto un coche de drift Y no puedo coger la curva Porque me drifté y me caigo hacia abajo O sea, este... Este modo de juego Es lo más aleatorio que he visto en mi vida Vale, gente Nada, gente Desénme la mejor suerte del mundo Vale, cogemos por aquí Recordad que aquí está el turbo primero Por lo tanto hay que pillarlo Vamos Vamos Va, 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 va Rápido, 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 rápido Hostia, se chocaron Vale, voy muy rápido Pero tengo que tener cuidado Porque estoy adelantando a esta peña No me los puedo comer Pero no me los comí Vale, voy primero, gente Se pilló el turbo este ¡Ah, yo soy el baby! Aproveché el turbo ese Increíble Vale, hammer Hammer limusina Tengo detrás petado todo Hay que tener cuidado De no liarla mucho, gente Ah, no, no es limusina Es hammer normal Porque como te quemo atrás, gente Y encima te toca un vehículo Un poquito, mierda Se acabó O sea Ya no tienes opción a reparecer A remontar, ¿sabes? Vale, no me da Porque soy invisible Ahí está Segunda vuelta Vamos Está activado lo de alcanzar, gente Ah, no, no, no No está activado, eh Está activado lo del rebufo Nada más Vale Eh, voy descapotado ¡No! Gente, este coche Debería de salir predeterminadamente Descapotado, eh El Mustang tendría que salir Descapotado, gente No me lo pongas con capotado ¡Hombre, no! Vamos No me volcaré, ¿verdad? Vale Tengo miedo de De ponerme a dos ruedas Ya sabéis que en el anterior Que hará que juegue No, le tocó un que Scranje Da, tío, rompe, eh La madre que lo parió Bueno ¿Para qué quiero un Scranje Si no sabe manejarlo? También te digo Ha salido revoleado Vale, vamos, vamos, vamos Vale Había un propulsado Y tiene turbo ¡Oh, de locos! ¡Ostras! Vale, pillo esto Pillo esto Ahora le meto el turbo Voy volando A ver, volando iba Volando iba Volando iba No, no, no Me adelantaron Gente, pensaba que era más fácil de manejar Hostia, no es fácil No es fácil No es fácil No es nada fácil, eh Tiene un turbo Pero no es nada fácil de manejar No me lo puedo creer Gente, que me toque esto Vale, voy a intentar chocarme con el primero Vale No, no, en verdad creo que Voy a salir perdiendo si me choco No, yo creo que no Yo creo que tengo más fuerza que él Ay, no pude Madre mía, el vehículo que me tocó, eh Vehículo de aeropuerto, gente Para llevar maletingas, eh La madre que me parió Ostras, gente ¿Sabéis qué me puse a ver ayer? Me puse a ver la El documental este de encarcelados Que se emitió en la sexta, creo Hace tiempo, yo que sé Pero es de hace años Y bueno Se trata de que van visitando Las cárceles más jodidas del mundo ¿Vale? Visitaron, por ejemplo Una en República Dominicana O sea, imagínate O sea, sin sentido, eh Torturas Gente durmiendo Al lado de cucarachas El suelo lleno de mierda En plan Cada día se morían Varias personas De una enfermedad que había Por allí dentro Distribuía En plan Un infierno, gente E iban buscando a españoles Que estaban en esa celda Porque habían hecho En fin Eh Habían, bueno Pues Llevado en una maleta Cositas a otro país Que no deberían llevar Dentro de la maleta No llevaban chupa chups De fresa, la verdad Llevaban otro tipo de cosas Y Pues eso O sea, los habían pillado ¿Sabes? Y los habían metido Claro, si te pillan En ese país Pues te meten en la cárcel De ese país Hermano Y yo había pensado Bro, imagínate Que un día me voy De viaje A pasarlo bien A República Dominicana Brother Y por error Y por error Me acusan de De eso De llevar algo en la maleta ¿Sabes? Bro, es que me meten En la cárcel de allí O sea Es que es loco, eh Es muy loco Brother Y a partir de ese momento Pues He decidido no volver A viajar más en mi vida Gente Voy primero Y voy ganando De paliza suprema O sea Pero de paliza Que mira No hay nadie O sea No hay nadie ¿Qué les ha pasado, bro? No, no Mira, vienen por aquí Creo que me van a dar Lo mismo Hay hándicap En este Modo de juego Y ahora me dan Un vehículo de mierda No lo sé, amigos ¿Creéis que puede estar El hándicap activado, gente? En este Modo de juego Yo creo que sí, eh Yo creo que sí, gente Vale Eh, vuelta Vale, estamos en la penúltima vuelta Gente, vamos Vamos, que no Mira, ahora me va a tocar Un mierdón Atentos No, no está mal No, pero antes Antes de que acabe Me toca un mierdonazo, eh Acordaros Acordaros de estas palabras Madre mía Creo que está activado Alcanzar, eh No es normal Que yo vaya tan lento, tío Vamos Piqui, 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 piqui Piqui, piqui, piqui Ahí está Vamos Vale Como sé que me va a tocar Un vehículo de mierda Vídate al avanzar Todo lo que pueda No voy a hacer juntaría Mira, pues de momento El avión buenísimo, eh A ver, buenísimo Es un beso Tampoco No está mal Pero tampoco es una locura Vamos Vamos No, 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 no Dale, manito Me acuerdo que el Vesra Creo que fue Este avión Creo que fue El primero Que metieron En un DLC de GTA En plan Cuando salieron los GTA Online Pues bueno Estaban los aviones Que traía el juego Pero este fue El primer avión Que metieron En un DLC Creo Yo no estoy seguro No, no, no No, no Oye, pero no me pitéis, desgraciado Oye, no, 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 gente No, 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 no Oye, amigo, de verdad Tío, gente, no enseño Gente Pero, gente, esto es real, bro Es real esto que me acaba de pasar, brother Encima en el punto de control más alejado Gente, puede ser esto la peor mala suerte de la... Gente Oye, esto sube ahí arriba Espérate, espérate, espérate Espérate que lo mismo, literalmente, no puedes subir No, 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 no Si no puedes subir, Rockstar ¿Habéis hecho esto fatal? Oye, a... Yo estoy flipando, gente, te lo juro, eh No, de verdad, estoy flipando Va a subir Creo que no puede Sí que puede, tío Amigos, de verdad, vaya broma, eh Vaya broma, eh Vaya broma No, en serio, tío Amigos, de verdad ¿Qué tipo de broma es esta, tío? O sea ¡No sube! No, no, ¿sí sube? O sea, literalmente sí sube Pero a esta velocidad ¡No sube! ¡No sube! Literalmente no sube, gente Rockstar Games No, 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 no Estamos ante... No, 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 no sube Lleva una vuelta más que tú ¡Ah, pues muy bien! Gracias por recordármelo, Rockstar O sea, encima de que Rockstar se equivoca Y hace esto mal Encima me dice que uno lleva una vuelta más que yo ¡Tócate los huevos, eh! Gente, ¿de verdad que voy a quedar en EF? O sea, bro Gente, a mí me están... No, 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 me está vacilando Rockstar A mí Rockstar me está grabando O sea... ¡Sí! Que no, que no, que no Que no, que no, que no, Jairo Que no, que esto no sube, bro Yo te lo agradezco, brother Pero esto no Bro, Rockstar me acaba de trolear, gente O sea, increíble Bueno, vaya troleada Me acaba de meter Rockstar Games O sea... No, gente, yo estoy flipando Yo estoy flipando, gente Encima la peña aquí ayudándome ¡Ayuda! Gente, no, en serio, tío Oye, Rockstar, nunca me habíais troleado de esta manera O sea, creo que he sido la mayor troleada de Rockstar de la historia Amigos, de verdad O sea, no tiene ningún tipo de sentido esta vaina Bro, de verdad Es que no puedo llegar Por favor, ayúdenme No puedo, gente No, no se puede Literalmente Es un bug, gente Pues nada Es que no entran en la meta Me están ayudando Pero quedaría en EF, gente Increíble lo que acabamos de ver aquí, gente Última carrera, gente A tres vueltas Muy corta Dura tres minutos la carrera, gente Vamos allá Ah Me acaban de decir que si llego a reaparecer Me cambia el vehículo, Rockstar, gente Y efectivamente Me pasó anteriormente Lo que pasa es que no me acordé Soy medio bobo, gente Pudo haber ganado la carrera Y no me acordé que podía reaparecer Yo soy un bobo, gente En fin, amigos Esta la gano por mi... No, no, no No, no, esta la gano por mi huevo, eh No, no, gente Esta la gano por mi huevo Esta carrera se llama altibajo Porque tienes que tener cuidado Si te toca un vehículo bajo Tienes que ir por los sitios bajos O sea, puedes correr por ahí Pero si toca uno alto Pues obviamente te chocas Como le ha pasado a ese hombre Vale, vamos, vamos Esta la gano, gente De verdad Me tengo que ir He ganado Ah, no, antes gané una No, pero esta también tengo que ganarla Esta también tengo que ganarla, gente Vale Dunecito Cuidado que ahora tengo que ir por los sitios Donde no haya cosas Que me pueda chocar Con la frente Del coche Vale, por aquí efectivamente Por la derecha no puedo ir Lo saqué del mapa, tío Lo saqué del mapa, gente La madre Oye, oye De verdad Paren, paren Respeten Respeten Oye, amigos De verdad, tío Oye, saqué otro del mapa Saqué otro del mapa Me gané Gente No, no, no Problema, gente La he liado pardísima He sacado dos del mapa Me he quedado atrás Y se me han escapado 40, tío Vale, calma, calma, calma Calma que lo remonto Calma que lo remonto Ay, el primero va muy lejos, gente Va muy, muy lejos, gente Problemón, eh No, no, no Esto, no, tío Me lo merezco por haber liado La que he liado, eh También te digo Me lo merezco Pero, pero, de verdad Dale, 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 dale Vale, tío Rompe primero, gente Pensé que se podrá poner nervioso Yo creo que sí, ¿no? Dale Dale, manito Tío, de verdad Vaya vehículo de pinga Encima un punto de control Súper largo con este, tío Joder Vale, confío en que le choque ahora a ellos Por favor, dame algo No, no, no Por favor, tío Gente, estamos a la mierda Bueno, esto tampoco va tan mal aquí Creo yo, eh Tampoco es tan malo Venga, venga, venga Tampoco es tan tan lejos, eh Dale, dale, dale Dale, dale, dale Conduce, conduce, conduce Conduce cabronamente Conduce cabronamente Vale, vale, los tengo aquí, los tengo aquí Van con caravadas, van con caravadas Gente, los pillo, los pillo, los pillo Van con caravadas los baby Vale, vale, los respiro Pille, los pille Gente, última vuelta Última vuelta Van con caravadas Acaban de aparecer aquí todos Dale, dale, por favor Algo potente Vale, un car, me gusta, me gusta Vale, están aquí los tres primeros Dale Me meto por abajo Vale, adelanto Vale Se fue a la mierda Porque se comió un arbusto Y el arbusto descontrola mucho los karts Amigo, tienes que aprender a conducir Vale, un buggy Me gusta, además este es buenísimo Venga, va, va, va Creo que la gano, eh Muy mala suerte Tengo que tener No Para que me toque algo Mierda Y quedarme pillado Este buggy corre cabronamente Dale, dale, manito Dale, manito Dale 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 No, no, no Algo muy Me tiene que tocar una caravana, eh Nada, está ahí la meta, mi gente Esto Qué buena, eh Qué bien lo hicimos ¿Con qué viene? Viene con buggy también Ay, uno viene con un dune ¿Te crees que me vas a ganar, amigo? ¿Tú crees? ¿Tía rompe? Pues nada, gente Pero se ha encantado Recordad que estoy 24 horas en directo en Twitch Maratón de DaniTrap activado Me encantan estas carreras, eh Si os mola O haré más Y con el último explota también puede molar, amigos Recordad, amigos Sed felices Durante el día de hoy Y durante la vida Nos vemos en el próximo vídeo, amigos Un besito Adiós, adiós